Así es como funciona, el decreto que tiene el poder de cambiar tu vida financiera por completo. Connie Méndez nos enseña la importancia del uso de los decretos en nuestras vidas, y cómo estos pueden conducirnos al cambio que deseamos. En este video, aprenderás a usar uno de los decretos metafísicos más poderosos de Connie Méndez. Bienvenidos a Abundancia Manifiesta. Para Connie Méndez, aprender a formular nuestras oraciones de manera correcta y con la intención correcta, era esencial para obtener resultados rápidos y duraderos. En metafísica, las oraciones las conocemos como tratamientos. La mayor parte de nuestras vidas estamos rezando de manera negativa o positiva, y creando nuestras propias condiciones, estados y acontecimientos de forma consciente o inconsciente. Si luego de hacer una afirmación positiva, te permites regresar a un estado negativo, destruyes el efecto de la frase. Por eso, es muy importante permanecer en el espíritu que expresa la frase. Observa tus pensamientos y ten cuidado con tus palabras. El decreto que escucharás a continuación, es un decreto simple pero poderoso. Creado de tal manera, que llega a tu subconsciente, y rompe cualquier creencia de escasez. Es muy importante que al pronunciar este decreto, lo hagas de manera relajada, entres en modo receptivo, y tengas una clara intención en tu corazón. Recuerda que tus pensamientos, tus emociones y tus palabras han creado tu realidad actual. De la misma forma, tus nuevos pensamientos, palabras y decretos, formulados de manera positiva, con amor y confianza, crearán una nueva realidad ahora. Permite que estas palabras lleguen a lo más profundo de tu ser para que permanezcan allí para siempre. Ahora, en este momento, pon tus manos sobre tu corazón y repite lo siguiente. Es muy importante que pongas en práctica este decreto y lo repitas todos los días en las mañanas y al despertar. Recuerda hacerlo con la certeza de que en todo aquello que repites en este decreto, ya es un hecho. Y luego vive tu día con la sensación y la seguridad de que tus decretos te están conduciendo a la realidad que tanto anhelas. Esa realidad donde ya eres abundante, posees muchas riquezas y eres la persona que deseas ser. Cuida tus pensamientos, tus emociones y tus palabras a lo largo del día. Recuerda mantener un estado de coherencia entre lo que has decidido y la forma en que se desarrolla tu vida. Ten paciencia y recuerda que lo que vives en el ahora es, solo el producto de lo que pensaste en el pasado y hasta este preciso momento. Ten en mente que desde ahora en adelante, desde este preciso momento, estás creando un nuevo futuro con tu nueva forma de pensar, con tu nueva forma de sentir y con tu nueva forma de hablar. Vive una vida llena de paz, amor y tranquilidad, ahora que sabes que tienes el poder de crear tu propia realidad a través de tus nuevos pensamientos, emociones y palabras. Que tienes el poder de modificar y reversar todo lo malo, los errores y pensamientos negativos y limitantes que has tenido hasta el momento, y reemplazarlos con pensamientos positivos, de amor, abundancia y felicidad. Déjate llevar y confía en el Dios creador que vive dentro de ti. Si este video te ha gustado y te ha servido, no olvides dejar un me gusta y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.